Calor, entusiasmo, dinamismo y entrega total. En el sur de la Florida, todos estamos locos por la Copa. En Actualidad de Radio, siente la energía, entusiasmo, pasión y la locura del fútbol. Este programa es patrocinado por Lemus Natural Mercy, tratamientos naturales basados en la bioquímica del paciente. Y la pregunta del día de hoy que vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, Agustín, es si hemos perdido la guerra contra esta ideología. Mira, ¿cómo te podría yo responder? ¿Hemos perdido la guerra? Ahora, no, yo creo que no hemos perdido la guerra las personas que tenemos una filosofía o una manera de pensar como la nuestra. O sea, yo te diría que, tú dirías, bueno, hemos perdido la guerra si mañana yo me proclamo socialista, ¿no? Después de 63 años de ser lo contrario, o si tú lo hicieras, o si de pronto la audiencia nuestra, que es 99.9% capitalista, respetuosa de la constitución, anticomunista, de pronto empezara a abrazar el socialismo. Bueno, entonces habríamos perdido la batalla. O sea, hemos trabajado por gusto. No hemos perdido la batalla. Lo que pasa es que hay demasiados idiotas en el mundo. Y cuando tú mezclas... ¿Se están reproduciendo de una manera? Sí, bueno, sí se reproducen, se clonan, cada día hay más idiotas, porque también hay más personas que viven todos los años, aumenta la población del planeta. No se puede, no se puede abrazar el socialismo y no ser idiota. Porque la historia lo ha demostrado por más de 100 años. Este es un movimiento que llegó al poder con la revolución bolchevique en 1917 en la Unión Soviética. De ahí se contaminaron otros países como Polonia, Albania, Alemania, la mitad de Alemania, ¿no? Lo que se llamó Alemania del Este. La República Checa, que hoy en día está dividida en dos países, Rumanía, Bulgaria. ¿Y cómo terminaron esas naciones? En la total ruina. Retrocedieron a la época del Cromañón. Luego saltó el Atlántico en 1958. Llegó a Cuba en 1959. Y destruyó una nación que por su proximidad geográfica con los Estados Unidos ya tenía televisión a colores. Los automóviles salían en Detroit y un mes después se estaban vendiendo en La Habana. Y hoy en día, Cuba es una ruina total. Donde tenemos una noticia hoy de que le falta el 20% de la electricidad. Y advierten a la población que se preparen para gravísimos apagones. Apagones eléctricos en un sitio por un modelo de gobierno totalmente destructivo. Luego saltó el germen a Venezuela y convirtió a la primera potencia energética de América Latina en un lugar también de apagones. Porque bueno, que hayan apagones en Cuba. Cuba no tiene ni petróleo ni gas. Pero que hayan apagones en Venezuela es como que no haya azúcar en Cuba. Eso es inconcebible. Cuba era la azucarera del mundo. Hoy Cuba importa azúcar de Brasil. Venezuela tiene apagones teniendo bajo su suelo la mayor reserva energética. Entonces, lo que pasa es que un grupo de imbéciles son mayoría porque no tiene otra explicación. No hay explicación posible que en Argentina la señora Cristina Fernández se haya robado todo el dinero que se robó ella y su marido, los dos presidentes, y luego la hayan vuelto a elegir. No es posible que los nicaragüenses hayan vuelto a llevar al poder, no ahora, hace años, a Daniel Ortega después que durante el primer gobierno sandinista, los sandinistas se robaron hasta la sombra del cubo. Donde quiera que esto pasa es una plaga de langostas, no de las langostas esas que nos comemos a 30 dólares la libra que es muy rica que viene del mar. Las otras, las que vuelan, las que cuando llegan a un sitio donde hay vegetación, dejan nada más que los troncos y la rama porque se comen todas las hojas. Esa langosta, el insecto, esto es un comején gigante. Y donde quiera que llegue, y aquí en los Estados Unidos, los pusieron en el poder el 20 de enero del año pasado. Y miren en un año y medio el nivel de destrucción vacío que han hecho multifacético. Energía, inflación, todos los intereses por las nubes, los alimentos están empezando a escasear, faltan los carros en los dealers. Entonces, no hemos perdido la guerra, lo que se han proliferado los imbéciles en el mundo, han aumentado de número. Y desafortunadamente contra eso no hay quien pueda. Vamos a darle la bienvenida a Manuel Aguilera, lo tenemos vía Zoom el día de hoy. Fundador y CEO de Hispana Post, la cual se las recomiendo, es una plataforma digital que ofrece contenido para los hispanos de todo el mundo. Manuel tiene más de 25 años de experiencia en prensa, medios digitales y televisión, que incluye como director del diario Las Américas. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? Gusto en verte. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, una vez más. Por favor Manuel, si consideras que la explicación es otra, tú eres el experto. Te doy toda la libertad para decir que lo que yo acabo de decir no es así, sino de otra manera y con mucho gusto lo escucho. Sí, bueno, matizar. O sea, yo he escrito este fin de semana una columna en el Miami Herald en el que hablo de este tema. Y yo lo que planteo es que no es que hayamos perdido la guerra, es que hemos perdido la batalla, la batalla del relato. Porque la batalla de los datos, la derecha yo creo que la ha ganado claramente quién va a ponerse a discutir que el capitalismo con sus defectos ha funcionado y que el comunismo, el socialismo ha fracasado. Desde el punto de vista de los datos, es irrefutable y creo que si llevamos la discusión a ese nivel no habría color en el partido, ganaríamos el partido por goleada. Pero ¿qué pasa? Que la izquierda en el marketing ha sido muy hábil y ha llevado esto a la batalla de las emociones, del relato, de contar una historia, de inspirar. Y yo creo que ahí sí que hay que hacer un poco de autocrítica porque ellos lo han hecho bien, han retorcido la realidad, han falseado la realidad para que al final lo malo parezca bueno y lo bueno malo. Entonces, bueno, yo ponía ahí, pongo ahí en el artículo varios ejemplos de cómo la superioridad moral de la izquierda permite que podamos hablar con cierta condescendencia, benevolencia de dictadoras de izquierdas, pero no podamos hacer ni media broma con una dictadura de derechas, ¿no? Aquí el señor Bernie Sanders se va de luna de miel a la Unión Soviética y lo cacarea a todo el mundo. Dice que, bueno, que el régimen cubano tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero imaginaros que mañana salía alguien diciendo que, bueno, que Pinochet, que bueno, que sí, que se le fue un poquito la mano con los derechos humanos, pero que en realidad fue un gran estadista y que su luna de miel la pasó en la Argentina de la Junta Militar, ¿no? Entonces, ese es el doble rasero, ¿no? El doble rasero que es capaz de colocar a Che Guevara, que era un asesino homófobo, en las camisetas de miles y miles de personas en Europa, en la próspera Europa, como gobiernos liberales, socialdemócratas, conservadores, muchos jóvenes. Yo fantaseaba con un café de París o de Bélgica, de alguien que lleva una camiseta de Che Guevara, seguramente sin saber muy bien quién es ese personaje, pero bueno, en el relato, en el relato del revolucionario que se levantó contra el poder, etc., pues han conseguido llevarlo a su terreno. Entonces, como resumen, yo lo que digo es que sí, que los dos están ahí, que la derecha o el capitalismo pone sobre la mesa los datos de progreso y está claro que es un sistema que ha funcionado frente al que no ha funcionado, que es el comunismo, pero sorprendentemente, en la batalla de la historia, de las ideas, del relato, de cómo se lo hemos hundido a la gente, pues ellos han sabido vender una realidad que no es, ¿no? Te voy a decir, leí el artículo en el día de hoy, me lo mandaron de la radio y lo leí. Te voy a decir cómo lo veo yo, que no es necesariamente contrario a cómo lo presentas tú, sino tal vez pudiera ser hasta complementario. Donde único yo le doy a esta gente un 100 magna cum laude es en su capacidad de infiltrar, son brillantes en infiltrar, y te voy a explicar a qué me refiero. Hace 40, no, 50 o 60 años empezaron infiltrando el mundo académico. Empezaron infiltrando los medios de comunicación. Primero con una persona muy agazapada, y esa persona fue trepando hasta llegar a una posición jerárquica de importancia, y luego entonces empezó a atraer a sus socios y a sus amigos de la misma ideología, pero sin manifestar sus verdaderos colores. Tenían que tener el dominio y el control primero, no lo podían hacer desde la minoría en una empresa de televisión o de radio, en una cadena noticiosa. Tenían que ir poquito a poco. Mira cómo ha evolucionado F, tú que eres de origen español. La F de los años 70 a la F de hoy. La agencia prensa asociada de los años 70 y 80 a la de hoy. Entonces fueron infiltrando todos estos medios. Uno a la vez, dos, ese trajo tres, y el otro trajo otro más, y ya eran cinco, y después fueron 50, después fueron 500, y los conservadores fueron perdiendo espacios. Luego fueron infiltrando, o paralelamente fueron infiltrando, el mundo de las casas editoriales, el mundo de la prensa plana y la prensa televisiva, la prensa electrónica, que en aquella época era muy débil, pero que luego de los años 80 y 90 fue creciendo más, y hoy tenemos miles de canales de televisión por cable y de diferentes redes electrónicas. Lo han ido haciendo de una manera muy sutil y muy bien financiada. Como decía aquella novela americana de muchos años de duración, One Day Are Time, un día tras otro, lo fueron haciendo, y luego de terminar la infiltración en el mundo académico superior, en las universidades y colleges, empezaron en las escuelas, y hoy en día están a nivel, la infiltración hoy llega a las juntas escolares, desde kindergarten en adelante. Hoy ya no son minorías trabajando desde agazapado, ahora han expuesto todos sus colores, el pavorreal sacó todas las plumas porque nosotros somos la minoría, ellos son la mayoría. Y cuando tú dominas la radio, la televisión, la prensa plana, el cine, las redes sociales, las casas editoriales, tú puedes influir en la opinión pública de 50 o 60% de la población, y entonces empezar a manejar el resentimiento social de las clases pobres, yo le voy a quitar al rico para darles a ustedes, y ahí también hay un gran pecado de los capitalistas, de los políticos de derecha, que cuando han llegado al poder, se han dedicado a enquistar aún más los niveles de corrupción, han desatendido sus obligaciones, y le han dado municiones al discurso de la izquierda, de que los ricos son los culpables de todos los males. Vicente Fox tuvo la oportunidad de limpiar la corrupción en México, si no lo hizo, por eso es que tenemos a un López Obrador. Arnoldo Alemán, lo mismo en Nicaragua, por eso los andinistas volvieron al poder. Los gobiernos de derecha en Argentina, Mauricio Macri fue muy pusilánime y muy endeble, y permitió el regreso de Cristina Fernández, lo mismo con Iván Duque, ahora la llegada de Petro. Eso es lo que ha ocurrido. Mira el escándalo de corrupción del Partido Popular en España, que propició la llegada de los comunistas de Podemos y de los socialistas de Pedro Sánchez al poder. La ineficiencia de la derecha, los gravísimos errores de corrupción de la derecha, las oportunidades perdidas y la infiltración de la izquierda en todos los medios de comunicación. Perdóname que me haya extendido tanto. Bueno, al final esto es complementario. Es que esa batalla la han ganado porque se la hemos dejado ganar. O sea, la verdad es que le hemos dejado ganar la batalla, no le hemos dado importancia a eso que decías de que las redacciones son mayoritariamente de izquierdas, no le hemos dado importancia a que nos cambien los programas escolares y que los profesores digan lo que le gana a nuestros hijos, no le hemos dado importancia y hemos cedido en que el empresario siempre tenga que ser un demonio, siempre, el empresario es malo. Hasta en las películas, en las series, el rico, el empresario es el malo y siempre hay enfrente de un bueno que suele ser uno que protesta. Entonces, bueno, eso es a lo que me refería en el artículo. Que la batalla se puede dar, pero hay que darla sin complejo. Tú has citado muchos ejemplos de gobiernos de centro-derecha y derecha que han sido absolutamente pusilánimes y no han hecho absolutamente nada por enfrentar esta realidad. El caso de Macri está clarísimo, el caso de Iván Duque, se ha habido tantos en un partido popular, en España vive inmerso en sus complejos de que le llamen franquista. Por eso, porque le llaman franquista, pero él no le puede decir a Podemos que está financiado por regímenes dictatoriales. O sea, al final, hay que pagarles con la misma moneda y perder los complejos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes. Duque es el perfecto ejemplo. Fue una presidencia blanda, sin contundencia. Él tuvo quizás... O sea, él tuvo que ser lo suficientemente contundente, fuerte, enérgico para que la gente supiera la diferencia entre un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Que no vemos, creo yo, desde, pienso yo, desde Álvaro Uribe Vélez. Y eso ha pasado en toda Latinoamérica. Pero, por otra parte, tú que tienes gente trabajando con Hispano Post en todos los países en Latinoamérica o en casi todos, todos están viendo lo que ocurrió en Venezuela y lo que sigue ocurriendo en Venezuela desde hace 20 años. ¿Por qué ir por esa ruta? ¿Por qué ir por esa ruta si ellos ven al venezolano caminando por las calles, tanto de Chile, Argentina, Colombia? Colombia tiene 2 millones de venezolanos, muchos de ellos pidiendo limosna en las calles, viviendo en parques. O sea, lo han visto con sus propios ojos. Tienen la Internet, tienen redes sociales. Y por más de paupérrimo que puede ser que... Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Es culpa de la derecha que no hace lo suficiente. Pero con todo ese ejemplo, van y votan. Y ves el ejemplo de Colombia que es el ejemplo perfecto hoy en día. ¿Por qué crees tú? Bueno, es que en Colombia se repiten las mismas mentiras que en todos lados. Se ha dado la vuelta al proceso de... al tema de la violencia y al final parece que los buenos son las FARC y los malos es la policía y el ejército colombiano. Se ha llegado... El otro día escuchaba a Francisco Santos, que fue vicepresidente con Uribe, que decía que se ha extendido de que en Bogotá no hay... la gente no tiene derecho a la salud. Es falso. O sea, ha habido muchos avances en Colombia, igual que los hubo en Chile, y se ha cambiado la narrativa. Hemos dejado que se cambie la narrativa. Chile ha sido un país próspero, ha sido un país que ha progresado, que ha tenido una democracia racional, que ha tenido una alternancia en el poder entre derecha e izquierda moderada y ha avanzado. Pero en un momento dado se ha creado una narrativa falsa que además se basa en la violencia y en la destrucción de recursos públicos y está poniendo el resultado. Cuando yo dirigí la ONG 40, que es un mito átomo en toda la galaxia de comunicaciones, una emisora de aquí de Miami que se escuchaba en todo el sur de Florida y se escuchaba un poco en Cuba y en las Bahamas. Cuando yo la dirigí, me trataron de infiltrar en tres ocasiones personas comunistas pero que venían, o sea, no vamos a pensar de que venían con una barba como la del Che Guevara o la de Fidel Castro y un uniforme verde olivo. No, 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 no. Venían con unos trajes muy finos, con una retórica y una dialéctica finísima, moderna, gente encantadora, oliendo a buen perfume. Tres comunistas me trataron de infiltrar aquí la emisora. Por supuesto, yo tenía excelentes relaciones con gente que estaba muy bien situada en los cuerpos de inteligencia y yo lo que hacía era le pasaba un nombre y le decía chequéenme y cuando me chequeaban a los dos o tres días me decían no lo toques ni con guantes de seda porque este trabaja para así que eso lo hice yo porque yo sabía que era una misión que venía tarde o temprano iban a tratar de... Y ese eres tú que tenías el olfato que no tiene mucha gente pero infiltraron todos los medios de prensa locales todos infiltraron el Herald infiltraron Univisión canales de televisión sí señor exactamente infiltraron radio y televisión Martí tenían Castro tenía espías metido en radio y televisión Martí infiltraron el profesorado de FIU infiltraron inclusive la oficina de el general Barry McCaffrey que era la persona en ese momento que tenía que ver con todo el Estado Mayor Conjunto para Cuba de las Fuerzas Armadas tenían una espía sentada adentro con McCaffrey que se llamó Ana Belén Montes hoy creo que cumple cadena perpetua por espionaje a favor de Cuba se han infiltrado infiltraron la CNN hay un connotado personaje de la CNN que sale por ahí por acá y por aquí por Acuyá y no voy a dar más detalles para no meter a la radio en problemas a la radio nuestra es un agente colaborador de los servicios de espionaje de Cuba infiltraron la propia televisión de acá de Miami entonces mucha gente no se percató de eso y fueron uno tras al otro o sea si yo cojo ahora y meto una manzana podrida donde hay 70 manzanas buenas y dejo ahí esa cesta y vengo dentro de 20 días la podrida le pasó el contagio a la vecina de al lado y la que tiene por la derecha esas dos se las pasaron a las otras cuatro y cuando venimos dentro de 15 o 20 días el 80% de la cesta de manzana se enfermó con la bacteria que trajo la manzana podrida eso es así mismo como lo estoy explicando y eso es lo que ha ocurrido las casas editoriales el profesorado las cadenas de prensa y ahora con esta cuestión de las redes sociales de Google de la otra cosa de Facebook y de Instagram ni hablar esa gente censura mira hoy yo pasé una noticia mejor dicho me pasé yo una noticia a través de un screenshot de una fotografía que leí el sábado y no tuve la precaución de pasársela a los compañeros del programa esta mañana veo la noticia digo esta noticia la quiero compartir con la gente de la radio y se la paso te la voy a tratar de pasar a Maite y no vi de donde había surgido la noticia digo déjame buscarla buscar el artículo y era una noticia que decía que el 60% de los estadounidenses creen que el presidente Biden se enriqueció con los negocios sucios de su hijo Hunter me volví loco buscándola por Google por todos lados y estaba completamente suprimida completamente eclipsada la pude encontrar finalmente por DocDocGo así que ven ustedes como hay una supresión en esto en estas redes sociales a favor de la izquierda y en detrimento de la derecha Puedo de Agustín hablar de infiltración yo voy un paso antes las facultades porque estamos hablando de guerra cultural y de relato las facultades de periodismo yo no sé cuando estudiasteis vosotros pero cuando estudio yo sí las facultades de periodismo mayoritariamente es gente de izquierdas porque se asume que la profesión periodística es una profesión romántica aventurera que está representada en la izquierda o sea yo recuerdo Manuel de mis compañeros eran de izquierdas cuando yo llegué a Antena 3 Televisión entré en la sección de política éramos 11 yo no me significaba políticamente mis 10 compañeros y compañeras todos eran votantes de Izquierda Unida que era la parte de izquierda del PSOE todos o sea eso es y Antena 3 era una cadena teóricamente conservadora o sea yo creo que no es tan infiltrada es una infiltración que va incluso no es que gente de izquierdas vaya a los medios es que de entrada la profesión periodística es una profesión que culturalmente románticamente está concebida como si fuera poesía no sé poesía izquierdista yo creo que ahí y ese es el pecado original de todo esto hay un pecado original que hace ver que bueno que ellos son superiores moralmente yo creo que es lo que planteó en el artículo que tenemos que dar la batalla y tenemos que contar a la gente que un señor por ejemplo ahora yo que estoy mucho por Guatemala haciendo documentales lo que me encuentro con la gente humilde trabajadora es que quiere trabajar quiere salir adelante quiere un trabajo y quiere mantener su familia no quiere que el gobierno le dé dinero entonces lo que estamos fomentando desde el primer mundo muchas veces es ONGs ideas de que eso de la bolsita de Venezuela que le den una bolsita con comida eso la gente no lo quiere la gente no es de izquierdas no se nace siendo de izquierdas la gente lo que quiere es salir adelante y ya no hablo de moral hablo de economía de que la gente quiere trabajar y vivir del fruto de su trabajo y eso es una idea absolutamente capitalista no comunista rapidito en el caso de Estados Unidos lo que estamos viendo de como estaba el país en la pasada administración y lo que ha cambiado en este año y medio tú crees que es suficiente con lo que la gente esté viendo con lo que la gente esté sintiendo o tú crees que el partido republicano conservador tiene que ser más agresivo en denunciar en dejarles saber qué es lo que está pasando en ser más vocales al igual que lo hace el partido demócrata o el partido liberal a su favor mucha gente llama aquí y se queja de que el partido conservador no hace lo suficiente para aprovechar lo que estamos viviendo o sea lo que es obvio nadie se lo está inventando todo el mundo se lo siente a la hora de poner gasolina a la hora de comprar comida y todo lo demás pero eso es una percepción si me permite un segundito es una percepción completamente falsa porque y lo voy a desmontar a nivel presidencial la presidencia de Donald Trump aprobó una serie de cosas y cambió el curso del país radicalmente de rumbo de donde lo había dejado Barack Obama o sea si fuera un vehículo en la I-75 en la I-95 si Barack Obama lo llevó en dirección norte Donald Trump lo dejó en dirección sur le dio un vuelco de 180 grados luego salió Donald Trump de la Casa Blanca llegó este señor Biden pero en los estados donde hay gobernadores demócratas con los pantalones bien puestos o la falda bien puesta eso no está ocurriendo el señor de Texas está bien parado el de la Florida de Santa igual y así hay muchos gobernadores la gobernadora Christine Noem muchos gobernadores republicanos que le están dando batalla pero fuerte a veces se reúnen 12, 15, 20, 25 fiscales generales de estos estados y presentan una demanda en corte federal y casi todas las demandas como 15 o 20 demandas que han sido presentadas en el último año y medio se las han ganado a la presidencia de Biden o sea si están haciendo cosas lo que pasa que tienen que esperar a tener el poder ejecutivo o el control de ambas cámaras que todavía no ha ocurrido pero yo creo que sí ahora también si tú tienes a un enemigo que se está destruyendo sus propios pies a martillazo oye no intervenga déjalo que se siga autoflagelando porque mientras más se destruye más débil va a quedar en este caso si yo fuera a ser un estratega del partido republicano le digo no intervengan déjenlo que sigan destruyendo todo porque van a quedar en evidencia y de hecho ya las encuestas recogen que la gran mayoría de los americanos no cree en el gobierno del presidente Biden ahí están todas las encuestas de los últimos 60 días yo ahí mi percepción es que la izquierda es especialista o esta izquierda moderna es especialista en los debates trampa y yo creo que la derecha entra al trapo como se hace en España entra al trapo del toro como el torero cuando le enseña el capote rojo al toro que entra al trapo la izquierda sabe muy bien agitar ahí el trapito de debates morales por ejemplo el del aborto el de los homosexuales para que siempre salga alguien del otro lado muy enérgicamente y entonces ya tienen o sea en la izquierda se siente súper cómoda hablándole hablando del aborto de los gays de todo este de todos estos temas en los que bueno es una cuestión individual que yo creo que que lo importante aquí es como la gente vive la gente vive mejor ahora con Biden o vivía mejor con Trump como estaba la economía con Trump y como está la economía ahora yo creo que eso es muchísimo más relevante que hablar de los gays y del aborto y de hecho todo este tema del aborto al final el miedo después de la decisión de la Corte Suprema es que digamos que repercutiera en las elecciones de noviembre y que gente que ya tenía a lo mejor su voto de castigo hacia los demócratas volviera hacia los demócratas por un tema así yo creo que una vez más yo creo que hay que contarle a la gente hay que contar que hay que trabajar que hay que pagar los menos impuestos posibles en el sentido de que generemos riqueza de otra manera que no hay que asfixiar impuestas a la gente y que al final la economía tiene que funcionar para que todo progrese eso yo creo que es lo es lo que le dijo aquel asesor de campaña a Bill Clinton ¿no? es la economía estúpido yo creo que la economía está a la base de al final de ganar una elección porque además las elecciones no se ganan desde los extremos ni el antiabortista radical de la derecha ni el proabortista radical de la izquierda esos ya están convencidos de que van a votar a uno o a otro los que están en el medio los que están afectados por esta caída de la economía son los que ahora pueden decir yo no vuelvo a cometer el error de votar a Biden voy a votar a los republicanos por eso yo creo que esas historias esa pedagogía de los republicanos debería ir a contarles que bueno es que que os voy a contar si hay mi historia yo creo yo creo que no se debe asumir yo creo que no se debe asumir que todo el mundo está sintiendo yo sé que todo el mundo lo está sintiendo pero hay gente que se va a negar hasta último momento por no aceptar que se equivocaron yo creo que el republicano tiene que ir cada uno en su distrito en su condado en su estado y tiene que ir a decir ok en la pasada administración ustedes tenían esto y esto y esto ahora tienen esto y esto y esto comparen que es lo que ustedes quieren o sea tenemos que ponérselos porque hoy en día la gente parece que necesita tener todo masticadito yo creo que las redes sociales han hecho en vez de ayudar han hecho un flaco favor porque ahora todo el mundo quiere tener todo resumido en 140 caracteres como Twitter entonces creo que tienen que hacer una labor de decirles mire esto es lo que había antes esto es lo que hay ahora que es lo que ustedes quieren y por supuesto hacer sus ofertas pero hay que dejarles saber aquí cuando la gente llama y dice no porque ustedes dicen mil mentiras a ver díganos una mentira y cuando nos traen un tema a colación le damos los facts le damos la noticia y se quedan callados porque no tienen más nada que decir pero tienes que contrarrestar lo que está haciendo el partido demócrata el partido demócrata es muy exitoso en comerles el cerebro con temas emocionales y que la paz y el amor es el amor y todo eso y eso no es lo que la gente al final del día necesita la gente necesita comida económica necesita gasolina económica necesita poder llevar a sus niños a un parque o a una escuela donde haya seguridad donde el crimen no es rampante como en Nueva York o sea eso hay que decírselo a la gente porque parece que la gente no lo procesa como antes no lo sé si totalmente usted no puede ir adelante adelante no lo voy a hacer que hay temas como el de la seguridad como el de la policía como el de la inmigración o sea nadie o sea quien en su sano juicio va a estar en contra de la policía y de la seguridad o sea esa historia que han montado no se sostiene entonces por eso hay que contarle a la gente este porcentaje de delitos había con la policía bajado este porcentaje la inmigración no es cuestión de estar ni a favor ni en contra de la inmigración en general hay que asumir los inmigrantes que este país pueda asumir que estén de una manera legal que puedan optar a los trabajos que se necesite eso es lo que hay que contar no entrar una vez más digo debates trampa los demócratas somos muy buenos y estamos a favor de la inmigración los republicanos son muy malos y están en contra de la inmigración no no ese no es el debate hay que contar a la gente las cosas tal y como son yo creo que ahí hace falta mucha pedagogía mucha historia y mucho caso de éxito en serio mucha historia humana tal y como lo han hecho ellos hay que contarle a la gente muchas historias de mucha gente que ha venido a este país a trabajar que ha progresado que ha respetado que se ha adaptado y bueno que voy a decir de este país que está hecho con inmigrantes y que nosotros nosotros tres somos inmigrantes y yo creo que las personas que como nosotros como tú como Karinez como yo tenemos un micrófono en la mano o una cámara de televisión o tenemos acceso a los medios de comunicación no podemos estar con guantes de seda para no molestar y no herir susceptibilidades no no a la cosa en este momento histórico en el que estamos viviendo quizás hace 40 o 50 años los guantes de seda hubieran sido correctos y adecuados en este momento histórico no hay espacio para gente que quede encima de la cerca porque tiene miedo tirarse para el lado que su predilección le indicaría no no aquí hay que coger el toro por los cuernos y cuando hay que decirle imbéciles se les dice imbéciles y cuando hay que aplaudir se aplaude cuando hay que criticar se critica sea al presidente de los estados unidos al ministro de justicia al señor de seguridad nacional a quien sea cuando se hacen las cosas mal hechas hay que señalarlo con nombre y apellido sin temor si usted va a tener miedo mire dedíquese a freír arepas si usted va a estar frente a un medio como este sea honesto consigo mismo de la cara a la gente critique lo que tenga que criticar trate de abrir los ojos de la comunidad enseñar la verdad presentar la verdad le duela a quien le duela porque también tenemos algunos que para no meterse en problemas o para no herir susceptibilidades o para no ser identificados con un con una etiqueta o con un sello se quedan que tú no sabes porque hablan 40 palabras pero qué quiso decir qué es lo que dice a qué se refiere porque son demasiado cautelosos con su propio verbo yo creo que los tiempos no permiten eso el que tenga un programa como este el que tenga una plataforma tiene que estar definido en este momento como dijo como dijo Bush después que le tumbaron las torres y le atacaron el pentágono o están con Estados Unidos o están de enemigo de los Estados Unidos esa fue la doctrina Bush o que están conmigo o están contra mí no hay paños intermedios y yo creo que en este caso los pocos que quedamos con voces conservadoras tenemos que hacer el trabajo de todas las otras voces que se han silenciado para que la verdad siempre prevalezca y para que el bien triunfe sobre el mal porque al final de cuentas la izquierda es el mal la izquierda es la oscuridad la izquierda es la insatisfacción es el dolor y es en la muerte fíjense legado de víctimas que ha dejado la izquierda los más de 120 millones de muertos del comunismo internacional la gente que en Cuba ya no hablemos los fusilados en el pelotón de fusilamiento cuánta gente se ha ahogado recientemente o cuánta gente ha muerto tratando de huir por la selva del Darién de Venezuela o de Cuba o de Nicaragua todavía esas doctrinas están produciendo muertes indirectas de gente que simplemente no puede vivir ahí yo creo que los que tenemos este privilegio tenemos que ejercerlo cueste lo que cueste muchísimas gracias Manuel por tu tiempo excelente artículo y bueno te seguimos leyendo muchísimas gracias y hasta con lo queráis sigue dándole duro al alacrán en la cabeza ahí estamos gracias hasta luego Manuel Aguilera con nosotros fundador y CEO de Hispano Post les recomendamos Hispano Post es una plataforma digital que ofrece contenido para los hispanos de todo el mundo y bueno Manuel con nosotros síganlo léanlo vale la pena 5 y 42 hacemos una pausa y ya regresamos eran las 5 en la mañana un seminarista un obrero con mil papeles de solvencia que no le dan para ser sincero